...entonces tenemos que seguir adelante haciendo cosas de manera positiva para que la gente siga apoyando. Pero siguen siendo bien consentidos del público en un medio donde cambian mucho los ritmos y las nuevas corrientes musicales. ¿Qué significa para ustedes eso? Yo creo que hay un ejercicio, un fenómeno muy importante en este momento que es el relevo generacional. La letra que manejamos de todo el Conjunto Primavera, nuestras canciones, ha permitido que algunas parejas de enamorados lleguen a casarse. Y a través de ese matrimonio vemos que ahorita los jóvenes, hijos, precisamente estos matrimonios, pues también ya son seguidores del Conjunto Primavera. Eso a nosotros nos resulta una bendición, sabemos y es una realidad lo que usted menciona. Actualmente la música todos los días cambia. Hay una gran cantidad de artistas debido a la gran cantidad de plataformas y medios que ahorita permiten el desarrollo de nuevos talentos. Pero al final del camino yo considero los artistas de la talla de Marco Antonio Solís, de unos tigres del norte, de sus enviadores del Conjunto Primavera, que hemos hecho una carrera muy interesante y muy ardua dentro de esta actividad, pues es lo que nos mantiene vivos, precisamente de que hemos sido un grupo que siempre ha estado esperanzado o no en aportarle algo musicalmente a nuestras generaciones, particularmente al género que nosotros interpretamos. Entonces, yo creo que eso también es un ingrediente muy particular para que el Conjunto Primavera siga viviendo. Gracias.